Los Plexigios ¡Ahhh! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Eh! 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 Organización S.G.G. Famoso Niño La Bata de Santa Anita Famoso Doria Venga para Manchela ¡Y bueno! ¡Andale pues! ¡Sabroso, Cumbia! Somos una dinastía Dicen, no somos una dinastía Mucho menos una organización Somos los cachorros Hoy contigo de corazón El toro Y su gran amor feliz ¡Ahí va! Que mola suavecito Que viene la marca Se mola en Chambacú Mi barrio más popular Se mola en Chambacú ¿Cómo se llama la cumbia? Mi barrio más popular ¡Sabroso! Chambacú, Chambacú Chambacú, Chambacú Vamos a bailar la cumbia Lindo barrio querido Chambacú, Chambacú ¡Oye! Mi tierra que no es así Venga ese sabor Mira que bonito baila toda la banda Chambacú, Chambacú Lindo barrio querido Mira cómo bailan mis niños y niñas Sabroso ¡Cumbia! Estábamos en la esquina fumando monta Vimos su señal Y se dejó venir toda la bandota ¡Lagua, Ciudad de México! ¡Ándale, pues! ¡Venga, mano a las cámaras de Afrinx TV! ¡Ricardo Denguero y su esposa! ¡La Denguemanía del Moral ya presentes! ¡Wow! ¡Lambia para mi tío Rom! ¡Súper Digo hoy contigo la banda! ¡Sigue! ¡Porque sí llegó el cachorro! ¡Cachorro, cachorro, cachorro! ¡Choritoño! ¡Venga para las chicas sin rumbo! ¡Que viene la madre! ¡Y toda la banda que nos acompaña! ¡Que viene la madre! ¡Vamos, Soloba! ¡Venga para ti, Ortega! Y toda la empresa de Black Forward Se molen Chambacú, mi barrio más popular Y los plensisius Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Vámonos Se molen Chambacú, mi barrio más popular Mira qué bonita cumbia con la baila Chambacú, mi lindo barrio querido Sabrosos Chambacú, Chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no lo olvido ¡Cumbia! ¡Cumbia sabrosa! ¡Oh my God! Mira cómo dice ¡Zikis! ¡Ajá! Puro pero puro chico sin rumbo Gaby, Azul, Brenda, Ángel Chucky El Chucky y el Jorge Para Ricky Cubetitas Papayitas Ese cubetazo Lo va a ver todo Desde Santa Justina en Catepec Ándale pues Venga, venga Oye Primos adictos al café Al café Toda la banda del agua aquí en Puebla Que viene la ciudad Se mola en Chambacú Barrio Bacuc Y el famoso Se mola en Chambacú Tepado ¿Cómo se llama? Chambacú 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 ¡Eso! Mundo barrio querido Ya lo dijo Bob Esponja Y lo confirmó la bandera rosa La banda más poderosa Chambacú Somos la mejor organización Chambacú Chambacú Malandrines La TNX Tascadita la bella El famoso Bubulubo Puti Huepa Paco Bubo Venga para Chucho Para el bebé El lecho y el famoso Roni Roni Yomi Yomi Alex Y dice ¿Para qué? Mi campanita Márquez Pollito Mix Malditos Infieles Panes Gones Star Para mis chamacos Qué sabrosos Chambacú Mi lindo De Petitla Tascada Ándale pues Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú Chambacú Mi tierra que no la olvido Porque lo de hoy, mañana y siempre Es sonido super dengue